Hola a todos mis hermanos, ¿cómo están? En este día, hoy, 26 de enero, celebramos la memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos. Hermanos, no olviden suscribirse a este canal nuevo, algunos me están encontrando apenas, pensarán que ya están suscritos, pero no, hermanos, porque me robaron el canal. Abajo se aparece el botoncito suscribirse, así rojo, es porque aún no lo han hecho, ¿vale? Entonces, para que toquen. También, hermanitos, rápidamente les recuerdo los diplomados que vamos a iniciar, que es mediante la próxima semana, ¿vale? Iniciando febrero. Entonces, estos son los diplomados de formación teológica, de formación catequética, tecnológica y psicológica. Entonces, si desean información, hermanos, abajo en el primer comentario y en la descripción del video está el enlace y nos pondremos en contacto. Vamos a iniciar, mis hermanos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Este mundo del hombre en que él se afana, tras la felicidad que tanto ansía, tú lo viste, Señor, de luz temprana y de radiante sol al mediodía. Así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida. Un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida. Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente. Tu luz resplandeciente y tu victoria inunde nuestra vida eternamente. Amén. Tú, que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. Salmo 122 El Señor, esperanza del pueblo A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. ¿Cómo están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores? ¿Cómo están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora? Así están nuestros ojos, en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 123 Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Salmo 124 El Señor vela por su pueblo Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor rodea a su pueblo, ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas, que lo rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. ¿Cuál de las naciones grandes tiene unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro Dios, siempre que lo invocamos? Cerca está el Señor de los que lo invocan, y escucha sus gritos. Dios Todopoderoso y Eterno, ante Ti no existe ni la oscuridad ni las tinieblas. Haz, pues, brillar sobre nosotros la claridad de Tu luz, para que, guardando Tus preceptos, caminemos siempre por Tus sendas, con el corazón jubiloso. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Hermanitos de todo corazón, gracias por acompañarme en este momento de oración. Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas. Oficio, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, para seguir santificando nuestra jornada. Y claro, hermanos, no olviden, por favor, suscribirse al canal, darle me gusta a este video, y también compartirlo con amigos. Bendecida jornada, hermanos.